¡Uy! ¡Qué rico el café de mañanero! Hoy es un día, estoy ultra cansado, es que como notáis los ojos y todo, que estoy súper cansado y por las mañanas, lo que mejor me entra siempre es el cafetito de... el cafetito mañanero. Lo que pasa es que me ha dicho el médico que es muy peligroso beber sobre todo el café que doy yo, porque es un expreso. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Espero, bueno, después de este chistaco que no os hayáis ido del vídeo. Pero es que tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Llevo con ese chiste en la cabeza y mucho tiempo y tenía que hacerlo sí o sí. Va muy en relación con lo que vamos a hacer hoy, chicos, porque hoy vamos a reaccionar a respuestas de exámenes de niños. O sea, no hay nada mejor y más satisfactorio que leer respuestas de exámenes de chavalinos que muestran su inocencia reflejado siempre en los exámenes. Algunos, porque son demasiado listos y dicen, bueno, voy a poner esto a ver si cuela y otros por la inocencia directamente de responder algo que les viene a la mente en ese mismo momento y creen que está correcto. Así que, chicos, sin más esperas, vamos allá con la primera respuesta de examen. Y en la primera respuesta nos pone, escribe contra y pone frío, alto, bonito y día. A frío le ha puesto calor. Muy bien. A alto le ha puesto bajo. A bonito le ha puesto feo. Pero a día le pone carreful. Carreful. Por si no lo sabéis algunos que sabéis, por ejemplo, de Latinoamérica, día es un supermercado y carreful es otro supermercado. Ha puesto carreful. No es carreful. Obviamente es carreful. Bueno, aquí sabemos todos que está claro que el error está en que lo contrario a bonito es leguado, ¿no? Uf, hoy estoy con los chistes, de verdad. ¿Cuántos perros salen de la caja? Y la respuesta de este niño ha sido, no he visto cuál ha salido de la caja y cuál no. O sea, este tío es un auténtico genio. Es que tiene razón. A ver, ¿tú los ves por ahí corriendo, tal cual? Es que el tío es un auténtico genio del futuro. Un momento, si te estás divirtiendo muchísimo tienes que dejar tu like, que no te lo dicho al principio. Deja tu like ya más de 15.000 likes para un nuevo vídeo, como siempre digo, que se hace muy rapidito y además, si estás viendo el vídeo sin estar suscrito a mi canal, pues le das al botón de suscribirse y luego a la campanita que está al lado para que te avise de cada vídeo, ¿vale? Porque esto lo seguiremos subiendo si lo apoyáis muchísimo. Seguimos con el vídeo. En la siguiente pregunta, en el siguiente examen, en el siguiente ejercicio, mejor dicho, tenemos, digamos, un debate lingüístico. ¿Por qué razón? Pues porque el enunciado, digamos, que puede llevarse a malinterpretaciones. Escribe con cifra los siguientes números. 10, el chaval impone 11. 98, pone 99. 81, pone siempre una cifra más. Y es que aquí no está del todo mal, porque incluso en este tuit entró la RAE, sí, sí, la Real Academia de la Lengua Española, porque el enunciado directamente puede llevar a equivocaciones. Escribe con una cifra los siguientes números. El niño, o sea, mirad el cerebro de los niños a veces. El niño interpretó que tenía que escribir el siguiente número. O sea, lo tomó como literal. El siguiente número al que está escrito. Entonces, en vez de 10, puso 11. En vez de 98, puso 99. Este chavalín va a ir para, yo qué sé, para detective, puede ser, porque lo lee todo literalmente, lo investiga. Es un auténtico genio. Que no te he dicho que tengo mi Instagram, ¿vale? Abajo en la descripción, de Corvus Clan Oficial. Y mi Twitter, Corvus Clan. Así que seguidme las dos redes que tengo, ¿vale? Es muy importante. La ficha de mi hermana en el cole, le dice esta tuitera. Mañana mis amigas leerán un cuento. Porque tiene, obviamente, que poner lo que pone la imagen, ¿no? En la segunda pone a una señorita aquí, que pone, mañana Lorena cantarao. Verá, está cantando. Pero en la tercera ahí viene, ahí viene el error. ¿El error o no? ¿Qué veis vosotros aquí? Pues la niña pone, mañana nos pondremos la dentadura juntos. Decidme, por favor, que es que realmente parece que se están poniendo las dentaduras. O sea, no es ninguna locura lo que está poniendo. O sea, a lo mejor está de ver a los abuelos en su casa, compartirlo todo, incluso ponerse las dentaduras mutuamente. Y por una interrogación como diciendo, ¿qué cojones ha puesto? Pues que en realidad lo da por bueno. Porque es que esta respuesta tienes que darla por buena por narices. Vemos esta respuesta a un examen. Dice, oye Mike, ¿por qué no has escrito nada? Y dice, yo, Mr. Jefferson, no me acuerdo de lo que comí ayer como para acordarme de lo que pasó hace 100 años. Pero esto, ¿a qué venía? Historia real. Imagen respuesta a un examen de historia de España. Sorpresa al corregir. O sea, este tío, aparte de estar suspenso, por ir de listo, no sé realmente cómo esperaba que le corregiesen esto. O sea, la siguiente imagen, la siguiente pregunta del examen era la número 3 y por explica con tus palabras el experimento de Miller. La respuesta de este niño fue muy bonito. O sea, sin par... O sea, explica con tus palabras lo que te parece el experimento de Miller. Pues le ha parecido muy bonito. Oye, el chaval ha opinado, ha opinado. Era bonito. No sé si era bonito o no, pero sí que era muy sutil. Muy sutil como el chaval. El siguiente Twitter lo ponía. Pregunta de examen, listillo. ¿Por qué en determinadas zonas del planeta hay poca población? Atentos a la respuesta. En algunos se pueden vivir y en otros no, porque lo principal es el agua. En algunos planetas no hay comida, trabajo, vivienda, etcétera. Por eso no hay vida en otros planetas. Buena reflexión, Manuel Lefone. O sea, la reflexión. Esto va para filósofo, este chaval. ¿Qué son los servicios públicos? Escriba al menos dos ejemplos. Vamos allá. Son váteres abiertos a todo el mundo. El del Mercadona. Hostia. El del Mercadona. O el de el Simpli. No sé qué es eso, pero ya... O sea, dice que los servicios públicos son váteres. Yo me acuerdo que tenía una compañera en clase, os lo juro, que respondió algo muy, muy, muy parecido. Un hombre va a un servicio público y dijo el váter de mi casa no sirve porque es privado. Un servicio público es el váter del bar de debajo de mi casa. O sea, literalmente dijo eso y casi me muero de risa. Explica la diferencia entre mina y cantera. Atentos. De la mina se sacan minerales como oro, cobre. De la cantera jugadores como Negreso del Real Madrid, Nolito del Fútbol Club Barcelona o Vallejo del Real Zaragoza. Este tío es un genio también. Hostia, a ver. Vamos a ver. Esto lo puedes interpretar. En realidad de la cantera, si es cierto que salen jugadores de la cantera del Barcelona, de la cantera... O sea, ¿cómo vas a ponerle a un chico que ha tenido esa mente privilegiada? Esta respuesta mal. No se puede poner mal. Esto es... Si vale dos puntos la pregunta, dos puntos. Yo le daría dos puntos. Es un genio. La siguiente imagen que os voy a mostrar es de un problema de matemáticas y, atentos, ¿cuántas veces os han preguntado que tenéis que encontrar la X de un problema, la Y de un problema? O sea, lleva tanto tiempo por internet este... esta imagen que no sabemos ya si ha llegado a ser un meme o no. Muy atentos. Encuentre la X. Y pone el triángulo con 4 3. Tenemos que encontrar la parte del triángulo que vale X. El tío ha puesto una flecha, un círculo. Aquí está. Encontró la X. Ahí. O sea, ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Ahí la tienes. ¿Querías la X? Te la he encontrado. Yo ya recojo, me levanto y me voy. Así de sencillo. ¿Y qué me decís el chavalín? Que le ha puesto la respuesta de... Menciona cuatro metales pesados y su símbolo. Dos puntos por cada metal. Y pon metálica. Dibuja el símbolo. O sea, dibuja absolutamente todo. Slayer, Mega D y Antra. Y ahí se queda y tan tranquilo. Se queda. O sea, muy mal de química el tío, pero muy bien de música. Te lo tengo que decir. Vale, la siguiente prueba que vamos a ver es de matemáticas y es en el extranjero. ¿Vale? La pregunta dice expand 2 y entre paréntesis A más B al cuadrado. ¿Vale? Pues el tío lo expande. Pero lo expande bien. Además, literal. Porque mirad la obra de arte que hace el tío. O sea, va expandiendo poquito a poco el 2. A más B al cuadrado. Pum, 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 pum. Lo expande y el profesor pone luego. Es que es buenísimo. Pone ¡No! ¡No! O sea, directamente ¡No! Atención al siguiente porque es brutal. O sea, yo creo que es de los mejores que he visto hasta el momento. La siguiente respuesta está fatal para un examen de filosofía, que es obviamente de donde viene esta pregunta. Pero todavía os puedo decir que si fuese un examen de plástica o de dibujo. Establezca una relación entre Sócrates y la filosofía. ¡Bum! Ahí lo tenéis. Sócrates, filosofía, un dibujo de cogiendo la mano y corazones alrededor. ¿Quién no había pensado en eso? Claro, una relación. Si tenemos una manzana y se reparte entre 4 personas, ¿con qué se queda cada persona? Y coge el tío y pone ¡Con hambre! ¡Carita sonriente! ¡El puto amo! ¡Es el puto amo! O sea, la respuesta hubiera sido correcta de no ser por el emoji. La siguiente respuesta a la que vamos a acceder es también de el extranjero. Obviamente lo vais a ver escrito en inglés y os lo voy a explicar. ¿Vale? Dice, por favor, colorea. ¿Vale? Va sobre bandera. Y dice la bandera de Suecia. La estamos viendo en pantalla. Está más o menos bien coloreada. Ha acertado el chico. Pero en la B ha leído ¡Finish! ¡Finish en inglés con una N es finalizar! Pero Finish con dos N es finlandés. ¿Y qué ha hecho este chico? Pues ha interpretado que tiene que dibujar la bandera de finalizar en la cual cuando ve las carreras de Fórmula 1, la B. La B está harto de verla en Fórmula 1, en motos y el tío pues ha pintado esta obra de arte. Bueno chicos, pues nada, que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que se hayan reído tanto como yo con estas respuestas. A lo menos que os haya parecido bastante curioso y os hayáis entretenido muchísimo. Si queréis más vídeos como estos, más de 15.000 likes, ya sabéis, para una segunda parte de respuestas buenísimas, de respuestas de exámenes trolls o de respuestas, no trolls sino respuestas de niños graciosas. ¿Vale? Suscribíos si no lo estáis, dadle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Si quieres ver otro vídeo te lo dejaré por aquí en pantalla, además del botoncito de suscribirte por si no te has acordado. Nos vemos en el próximo. Adiós chicos. Sois enormes. ¡Chao! Café expreso, eh. Lo habéis, lo habéis pillado, ¿no? Lo habéis, lo habéis... Me caí. ¡No, no, no, no! ¡Gracias!